Hola, ¿alguna vez se preguntaron de dónde vienen los bebés? Tal vez en algún momento de su vida les habrán contado la maravillosa historia de la abejita que poliniza la flor. O de cómo papá llevó su semilla mágica a mamá y nueve meses después apareció un bebé. Estas y las historias de la cigüeña o de que los bebés vienen de París son de las más comunes que nos cuentan cuando somos pequeños. Y a veces el tener estas ideas en la mente más lo que aprendemos en la escuela puede confundir. Pero eso se acabó porque de esto y un poquito más hablaremos en el bloque número 2. El cuerpo al servicio de la reproducción. Pues para comenzar a hablar de cómo nos reproducimos las personas, primero tenemos que recordar algunos conceptos básicos. Yo sé que ustedes querían pasar directo a la acción, pero pues no se puede. Necesitamos entender primero los conceptos básicos. Así que vamos a recordar la gametogénesis. Yo sé que ya lo vimos también en el bloque 2 de Biología 1, pero voy a suponer que los nuevos no lo vieron, no lo sé, algo así. Les puse un ejemplo de una meiosis en esta portada para que no olviden que la gametogénesis ocurre gracias a la meiosis. Eso es muy importante, no lo olviden. Pero resulta que por lo tanto, y como es recordatorio, también tienen que conocer algunos conceptos básicos. Si ustedes no son capaces de responder las siguientes preguntas, por favor vayan a la plataforma y revisen los archivos que tengo puestos allá para que los puedan repasar y responder. Primero, ¿qué es la comunicación celular? ¿Alguien sabe? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué sirve? ¿Qué son las hormonas? También lo necesitamos saber. ¿Qué es la reproducción en general? Y además, ¿cómo se divide la reproducción? Y todo esto, comunicación celular, hormonas de reproducción, ¿cómo se relacionan? ¿O será que nada más es una locura que de pronto se me ocurrió poner palabras al azar? No lo sé. Bueno, ustedes tendrán que saberlo, así que les doy tiempo para que vayan a preguntar. ¡Hasta me pauso! Tenemos que recordar que la gametogénesis tiene dos sistemas involucrados. El sistema endocrino y el sistema reproductor. ¿Qué es la gametogénesis? Es la producción de gametos a partir de células germinales por medio de la meiosis. ¿Qué? Elaboración de óvulos y espermatozoides a partir de células madre, que son pluripotenciales, o sea, son las células Barbie que pueden ser lo que quieran ser. Y esto es a través de un tipo de reproducción celular llamado meiosis, en la que el resultado es dos células hijas con la mitad de la información genética de la madre. Aquí tenemos el clásico, como habíamos visto desde el punto de vista de la reproducción celular, como ocurre la espermatogénesis y la ovogénesis, también conocida como ovogénesis, que son los tipos de gametogénesis. Génesis, inicio, el resultado al final es que se producen cuatro espermatozoides por cada una de las células germinales, pero solamente un óvulo a partir de cada célula germinal. Esto porque al final se van a degradar, puede decirse, y se van a convertir en estos corpúsculos polares que se degradan, se destruyen, y nada más queda una. Así que comencemos con la espermatogénesis. Esto va a ocurrir únicamente en las células germinales de las górnadas masculinas, es decir, en las células madre que están en los testículos. Y siempre va a comenzar en la pubertad, aunque hay una pequeña producción cuando somos menores. O sea, cuando, bueno, yo no, pero los hombres cuando son menores, antes de la pubertad, tienen una pequeña producción. Eso también es común. La primera elaboración metabólica en la pubertad de semen se llama semenarquia. Y esta semenarquia, pues normalmente no se dan cuenta los hombres porque ocurre a través de un sueño húmedo. Entonces no es algo que se conozca tanto como la menarquia de las mujeres. En el caso de los humanos, puede tardar entre 62 y 75 días en que todos estos espermatozoides se desarrollen lo suficiente para convertirse en un semen. Para explicar esto de la retroalimentación negativa, tenemos este esquema. Luego de este esquema, imagínense que agarráramos su cerebro y lo partieramos a mitad. Entonces, en este medio cerebro que tenemos, podemos observar algunas glándulas. En este caso, pues acá está mejor esquematizado, ¿no? Y podemos anotar que en amarillo tenemos dos cosas importantes. El hipotálamo y el hipófise. Entonces, lo primero que ocurre es que la melatonina, esta melatonina es una hormona encargada de mantener nuestro reloj biológico y de avisarnos de todos nuestros ciclos de vida. Busquen ciclos y cardíacos. Y entonces llega con el hipotálamo y le dice, oye, hipotálamo, ¿sabes qué? Ya te atrasaste un poquito, ya va a entrar nuestro niño a la pubertad. Es momento de que empiecen a mover a las gonadotropinas. Y entonces el hipotálamo manda a su mensajero, que es la hormona liberadora de la gonadotropina, y le dice, oye, mi favor, anda acá al piso de abajo, anda hipófisis, y diles a las gonadotropinas que se despierten. Entonces, esta hormona liberadora de la gonadotropina baja, la escala baja, y entonces llega y dice, oye, hipófisis, ya es momento de que empiecen a liberar las gonadotropinas. Y entonces, esas gonadotropinas van a ir, que son, esas gonadotropinas son dos, la hormona folículo estimulante, FASH, y la LH, luteinizante. Entonces, esas hormonas gonadotropinas van a ir por la sangre viajando hasta llegar a su destino, que es una célula diana, que está en los testículos. Entonces, imagínense todo el viaje que tiene que ir desde el cerebro hasta los testículos. Van a llegar las dos hormonas. La primera es la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante, como su nombre se lo dice, va a encargarse de estimular el desarrollo de los folículos, o sea, el desarrollo de los espermatozoides. Así que va a llegar sobre unas células llamadas células de Sertoli, y estas células de Sertoli van a darle nutrición a las células germinales, pues, pues, ya están bien nutridas, empieza la meiosis, se desarrollan y tenemos cuatro células hijas. Entonces, estas cuatro células hijas van a ser los espermatozitos. Y por su parte, la hormona luteinizante va a ir a las células de Leydig. Y estas células de Leydig lo que van a producir es testosterona. Y entonces, aquí tenemos cómo va esto, todo esto, cómo va a afectar el desarrollo del espermatozito. Tenemos en primer lugar a nuestra célula germinal, la célula primordial, y podemos observar que tiene su aparato de Golgi, y en el núcleo tiene una vesícula. Esta vesícula se obtuvo a partir del isosoma. Si se acuerdan, el isosoma tiene estas enzimas que se van a encargar de deshacer cosas, de deshacer nutrientes. ¿Y qué cosa va a querer deshacer un espermatozoide? Piénsenle, para eso está el acrosoma. Esa es como su función. Además, los centriolos van a darle origen a un flagelo, que a diferencia del flagelo bacteriano, no se va a mover de manera de hélice como un helicóptero, sino de manera serpenteada. El exceso de citoplasma se va, y lo único que queda es esta forma de espermatozoide con su flagelo, y el espacio es muy exacto para que todas las mitocondrias puedan ocupar el espacio donde más se requiera energía. Y donde quiere más energía un espermatozoide, pues es su flagelo para que pueda moverse. Entonces, una vez que este espermatozoide ya está listo, se ha desarrollado, aquí tenemos cómo va a suceder. Después de que la gonadotropina va a mandar folículo estimulante y luteinizante, las células de Leydig van a producir testosterona y también van a ayudar a despertar a las células de Sertoli. Las células de Sertoli van a producir los espermatozitos y tanto la testosterona como la folículo estimulante van a mandar mensajes para detenerse. En el caso de la folículo estimulante, va a serlo a través de una hormona llamada inhibina. Entonces, esta inhibina viaja a través de la sangre y va a llegar a la adenohipófisis, o sea, a la pituitaria anterior o la hipófisis anterior y le va a decir, oye, tú ya, ya es demasiado, ya cálmate. ¡Ah, frío! ¡Cálmate, por favor! Pero también la inhibina, por si eso falla, va a irse hasta el hipotálamo y entonces en el hipotálamo va a decir, oye, ya deja de decirle que nos mande a trabajar a la folículo estimulante y luteinizante porque no tenemos razón de ponerlo. Entonces, ya que estén completamente todos inhibidos, se detiene esa producción de espermatozitos y luego pasará de semen, pero eso es otro tema. El otro, en el caso de las mujeres, se llama ovogénesis, u ovogénesis, como cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar. Y van a suceder únicamente en las células germinales de las gonadas femeninas, o sea, las células madre que se encuentran en los ovarios de las mujeres. Aunque la ovogénesis comienza en su primera etapa aproximadamente a los 65 días de concepción, o sea, ni siquiera nacidas, concepción. En los humanos puede tardar entre 20, 21 días, 31 días, la producción de ovocitos. Y en el caso de la primera producción cíclica, se llama menarquia, que es la primera menstruación. O sea, al final ha resultado muchas veces, la mayor parte de las veces es la menstruación. Y aquí tenemos el mismo esquema, porque ocurre lo mismo. El hipotálamo le avisa al hipófisis que es momento de que produzca un luteinizante y fóliculo estimulante, y entonces el luteinizante y la fóliculo estimulante suben a la sangre y ¡vámonos! Viajan hasta el ovario. Pero eso pasa en la pubertad. Sin embargo, como les mencioné antes, lo primero que ocurre es desde antes del nacimiento. Una vez que están producidas estas ovogonias, van a darle origen a unos ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios se van a llenar de unas células que le van a dar un tipo de protección. Estas células son células epiteliales y células foliculares. Y aquí en la diapositiva podemos ver este óvulo con sus células epiteliales alrededor de sus células foliculares, sus folículos. Y más o menos, aproximadamente al séptimo mes de gestación, todavía no ha nacido la niña, van a producirse unos ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios van a ser la meiosis 1. Entonces, cuando llegan a la meiosis 1, como que la hacen, llegan al diploteno, que es parte de la profase, y ¡pum! Se tiene en algo llamado dictiotena. O sea, se ponen como a dormir, como que se duermen los ovocitos, hasta esperar a que llegue la pubertad. Entonces, una vez que sucede esto, lo que sigue es el maravilloso ciclo ovárico. Entonces, acá les pongo un ejemplo de un ovario. Y podemos ver cómo está todo lleno de células sanguíneas, hasta aquí. Entonces, estas células sanguíneas van a llevar la hormona foliculoestimulante para que le diga al ovario, oye, hazme un favor, empieza a mover tus óvulos, porque ya se están tardando. Así que, estos ovocitos primarios van a empezar a desarrollarse. Van a desarrollar y va a llegar un punto en el que ya están listos. Cuando ya están listos, entonces, el ovario se abre y libera este primero óvulo ovocito. Aquí tenemos imágenes de ovocitos. Y más o menos así se ve. Entonces, esto va a ocurrir únicamente en el óvulo. Pero, este ciclo es un poquito más largo, o más complicado, porque junto con esto, también hay una variación en el endometrio. En la base folicular, que es cuando el ovocito se está preparando para liberarse, el endometrio, que es un tejido que está en el útero de las mujeres, empieza a aumentar su tamaño. ¿Y para qué va a aumentar su tamaño? Pues porque así se va a hacer rica en vasos sanguíneos, en venitas, arteritas, arterias, venas. Entonces, se llena de vasos sanguíneos, tiene mucha sangre y la sangre, acuérdense, que lleva nutrientes. Y entonces está como, ah, soy una cama previa y lista para tener a cualquier óvulo fecundado. Pero, esto ocurre únicamente antes de la ovulación, este crecimiento del endometrio proliferativo. Pero, no se acaba acá. Cuando ya está la ovulación, este endometrio se sigue preparando. ¿Cómo lo hace? Con unos vasos sanguíneos en forma de espiral. Tenemos esta imagen, nos muestra cómo se ven estos vasos sanguíneos en forma de espiral. O sea, el endometrio está creciendo y puede llegar a tener una espesor entre 5 y 6 milímetros. Tampoco crean que es una monstruosidad así gigantesca. Pero, pues, sí son 6 milímetros que van a estar en todo el útero. Y esto lo va a hacer rico en nutrientes. De tal manera que cuando el óvulo fecundado anide, pues, tenga con qué alimentarse, con qué nutrirse y crecer. Y, pues, posteriormente, dar origen al embrión. Pero, en caso de que no haya una fecundación, pues, este endometrio que está empezando a crecer, se detiene. Y deja de crecer. Y, posteriormente, pues, se va a caer. Y ya saben qué pasa cuando cae. Les estoy contando todos estos cambios que entonces nos van a llevar a entender cómo ocurre el embarazo. Acuérdense que estamos hablando de la producción. También, al mismo tiempo, mientras está cambiando el endometrio y el ovario, también el cervix, que es el cuello del útero, se está preparando para tener un bebé. ¿De qué manera? Bueno, pues, el cervix, que es como el cuello del útero, acá tenemos una foto del cervix. Va a estar bastante cerrado, bastante pegado, cuando no es la ovulación. Pero, conforme nos vamos acercando a la ovulación, el espacio empieza a abrirse. De tal manera que, cuando ya es más probable el embarazo, el espacio que hay en el cuello del útero aumenta. Lo cual permitiría un mayor número de espermatozoides entrando por allá. Y, al mismo tiempo, también va a modificarse el lubricante de la vagina. Aquí tenemos un ejemplo, también, cómo se ve el lubricante, que es muy líquido. Y este lubricante va a ser más grueso y va a dificultar el paso de los espermatozoides, cuando no es momento de ovulación. Y va a ser más fino, más delgado, y va a permitir mejor el paso de los espermatozoides, cuando sí es el momento de la ovulación. Al igual que en la parte masculina, hay una regulación neuroendocrina. Básicamente, como que llega la visa, avisa, 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 avisa. Se logra el objetivo, se detiene. Y, pues, vuelvo a comenzar este show. Terminamos hoy. Lo importante que quería es que vean cómo se relacionan sistema nervioso, sistema endocrino, y sistema reproductor para la gametogénesis. Y esta gametogénesis nos va a llevar a la base de la reproducción. Pero esas partes las vamos a ver más adelante. Esto no es nada más como para que recuerden y no olviden la importancia de la gametogénesis. Adiós.